Nosotros el día de ayer habíamos logrado un acuerdo donde se respetaban casi todos estos puntos en los cuales estábamos hablando y se iba a restituir el dinero descontado a los trabajadores en concepto de adelanto, y bueno, pero hay otros puntos que los trabajadores quieren que incluyamos en una nueva acta, así que bueno, lógicamente que esas inquietudes están siendo escuchadas y bueno, en el transcurso del día veremos cómo se puede subsanar esto lo antes posible. ¿Qué puntos son estos que retan? Bueno, puntualmente, a ver, en el día de ayer y durante todos estos días de hace 20 días atrás que venimos discutiendo con la empresa, en primera medida que no descontaron los 1.500 pesos que habían dado en concepto de adelanto, y que en el adelanto propio, que nosotros tenemos un acuerdo firmado desde hace más de 30 años, un acuerdo de interrupción y fecha de tabla que tenemos que cobrar un adelanto de salario entre el día 20 y el 22, eso fue descontado, o sea que ya la habíamos advertido, la empresa que no descontaba porque hoy iba a tener problemas, después otros puntos que estamos... ¿Pero ya no había formado parte del acuerdo, logrado noche? Bueno, sí, justamente, pero bueno, eso fue lo que puntualmente y más malestar causó entre los compañeros, entre las bases.